Aumenta el patrimonio de la PSICAS durante el primer trimestre del 2010 un 2,20% alcanzando un patrimonio total gestionado de 26.209 millones de euros que se distribuyen entre 405.442 accionistas y 3.206 sociedades. BBVA Patrimonios es la primera gestora por cuota con un 10,96% y también por captaciones patrimoniales por valor de 77 millones de euros. En cuanto a dipositarias la primera del ranking es Santander Investment con un 15,04%. Entre las principales gestoras, Paz y Ogestión es la que mayor incremento patrimonial presenta un 7,48% y del resto Alfa Plus Gestión aumenta 41 millones gracias a la incorporación de la sociedad Tabagou. Se incorpora también como gestora a viva gestión con la sociedad Junlas Inversiones 99. La sociedad con mayor patrimonio es Morinvest con 452 millones de euros y la más rentable, Terde Inversiones, con un 19,14% de rentabilidad en el trimestre.